Ahí te dejo en San Quilmas, eh ¡Vale, gas! Ya no quiero que me beses, ni besarte Ni mirarte, ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías otro amante Y en Laredo ya tenías otros dos Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más Soy branchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin dinero y sin rolante Por el mundo te me echaste a correr Te gusta mucho el baile y bailas al compás Te vas hasta Laredo y quieres más y más ¡Aplausos! 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 Ya me voy, ya te alegro en San Antonio Tu mañita no te la puedo quitar Hay momentos que pareces el demonio Cuando mueves la cintura pa' bailar Te gusta mucho el baile y bailas a tu paz Te vas hasta Laredo y quieres más y más Y ahora, Flaco y Oscar van a cantar otra canción Esta canción titulada Cancion Mixteca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!